El cantante Daddy Yankee quien públicamente ha dado a conocer su fe y su cambio de mensaje en sus canciones. Ha sido nominado en los GMA Java Awards, una de las ceremonias más importantes que celebran la excelencia en la música cristiana y gospel. La nominación llega tras su retiro del movimiento secular y está relacionada con su tema donante de sangre. Daddy Yankee expresó su alegría en un comunicado de prensa. Me siento verdaderamente honrado de recibir esta nominación por donante de sangre en los Java Awards. Es realmente gratificante ver que mi música está siendo reconocida de esta manera. Daddy Yankee competirá en la categoría Mejor Canción Grabada en Español junto con Nacho EFT, Gilberto Daza y Alex Zurdo con Amen, Un Corazón con el tema Babel, KB, Nico M. The Cardiac Drums con Danza y Christine Indicuario con tantas historias. La ceremonia número 55 se celebrará el primero de octubre en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.